...que su cuenta de Facebook fue hackeada y le subieron contenido pornográfico. Mark aclara todito. Check it out. Sí, ahí como que me hackearon, igual que a Ceci, nos hackearon la cuenta de Facebook y empezaron a subir, ya sabes, videos ahí medio porno. Esto se ha convertido en una verdadera hecatombe para los famosos. Dentro de videos porno, información malograda, mentiras, te hacen decir palabras que no dices, como groserías, etc. Uno las dice, pero en privado. Pero aún luego de estos ciberataques, Mark agradece a sus millones de seguidores. Yo siempre voy a agradecer que me apoyen porque si yo puedo distraerte cinco minutos de tus preocupaciones mundanas, de lo que es la vida en sí, pues para mí mi trabajo está hecho.